Para todos mis hermanos y amigos de las redes sociales, quiero mostrarles por un momento lo que son las playas de Monterrico, aquí en Guatemala. Tenemos una mañana muy espectacular, una mañana muy hermosa. Unas playas muy, pero muy bendecidas. Aquí ven, bien rico, bien bonito. La verdad, venirse a bañar cuando son las 6 de la mañana, con 10 minutos, en un amanecer espectacular del día de hoy. Y, entonces quería grabarles este video para que ustedes vean. Este es un hotel que está disponible con su parqueo y todo. Aquí en Monterrico, allá hay otro parque, otro hotel. Hay lugares muy hermosos aquí en Guatemala que pudieran o pudiéramos disfrutar siempre de la belleza de nuestro país. Aquí en Monterrico, aquí está un puerto también, el puerto de Iztapa, si no me equivoco. La verdad que es la primera vez que yo vengo a este lugar, a esta playa, pero el agua está bien limpia. El mar está muy bonito, ahí va llenando. Hay muchas olas para aquellos que les gustaría selfiear, algo así le llaman a ese juego. Observen. Muy hermoso el día de hoy, la mañana de hoy. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, bellezas incalculables, inimaginables que nuestro Dios nos da. Por eso estoy grabando este video para los hermanos y amigos de las redes sociales que siempre nos siguen. Me voy a acercar un poquito más para que veamos el mar un poco más de cerca. Para los turistas que quieran venir a Monterrico. Aquí está este video, pero no es igual verlo en video a venir a experimentar con sus propios ojos. Uno, la magnitud de la belleza de este lugar. El mar está bastante agitado. La gente se levanta muy de mañana a ver los amaneceres. Miren esa ola. Hola, gigantes. La verdad que es una experiencia muy halagadora el venir a este lugar de Monterrico. Vamos a disfrutar de una mañana espectacular. Ahí está. Ya viene amaneciendo el oriente de nuestro país. Aquí estamos como en el sur de los estados de Guatemala. Guatemala es un país encantador, enigmático. Con unas bellezas muy grandes, muy bonitas. Así que cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos, que Dios los guarde. Y cuando tenga la oportunidad de venir a estas playas, con su pareja, con su esposa, con sus hijos, con su familia. Nosotros hemos venido con los hermanos de la iglesia y hemos estado disfrutando de esta maravillosa experiencia. Unas olas muy, pero muy tremendas. La verdad que, que sí, incalculable. La verdad que, la magnitud del mar. Bueno, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde a todos ustedes. Y nuestro número que se puede comunicar es el 30331202. 30331202. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto.